Yo te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe, de Vega Baja y de Santuces De todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet Allá en Coupe y Alto Y los Mejías en Vega Baja Que gocen Bomba bomba para siempre Bomba bomba está presente Aquí lo canto mi gente Bomba bomba para siempre Baila baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba bomba para siempre ¿Qué es tan especial? Muy especial Baila baila y muy feliz Baila baila y muy feliz Y me gusta la verdad ¿Qué es lo que ha hecho en el video? Así que vamos a ver más de 300 veces Hoy vamos a ir a diferentes actos a través de los otros ¿Peroa la respuesta a tu director de la película y tu líderes de las actrices? ¿Qué es lo que ves? ¡Es muy emocionante! No puedo creer que todo esto está pasando Te lo que creo, todo está todo es surreal En los últimos días, hay tantas números en la vida Y el hecho de que ya se declaró un hit en el weekend Es muy emocionante para mí ¡Es muy divertido! ¿Cuál es la respuesta en el cine? y si nos damos un experiencia como este donde nos sentimos que los chicos están en la cara entonces ellos están viendo mucho que los personajes están disfrutando y también disfrutando con el film Y adiante a la pregunta, ¿y es un esfuerzo en tu parte de la promoción para que la dominación se quede porque es una gran parte de la historia La historia es sobre la mujer y sus sueños, la core de la película es que la idea es que la mujer se trata y cómo se trata y se trata de que la mujer se trata que es la parte que hemos mencionado en la promoción. ¿Qué es la parte que hemos mencionado en la promoción? ¿Qué es la parte que hemos mencionado en la promoción? ¿Qué es la parte que hemos mencionado en la promoción? ¿Qué es la parte que hemos mencionado en la promoción? ¿Qué es la parte que hemos mencionado en la promoción? ¿Qué es la parte que hemos mencionado en la promoción? ¿Qué es la parte que hemos mencionado en la promoción? ¿Qué es la parte que hemos mencionado en la promoción? ¿Qué es la parte que hemos mencionado en la promoción? ¿Qué es la parte que hemos mencionado en la promoción? ¿Qué es la parte que hemos mencionado en la promoción? ¿Qué es la parte que hemos mencionado en la promoción? ¿Qué es la parte que hemos mencionado en la promoción? ¿Qué te interesa, si tienes una función marcante? ¿Criñones? ¿Chicón? ¿Cuál es la pregunta? No idea. Está esperando cuando veamos este film con dos lunes. Si pueden ver si puede terminar un TV con el canal, ¿de ello? No, no. 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 ¿ thirty dos? ¿Qué te interesa? No te importa. No! No, nadie. No te importa. Si, ¿hay alguna persona que te responde, te responde o una mensaje que te responde o si te responde? ¿Puedes saber algo de un momento con el que suena o si te responde? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.